muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán bienvenidos al castillo de Lord Guzmán hoy el castillo mágico de Hogwarts regresa retorno al mundo mágico cambiamos de sistema pero no cambiamos de forma de jugarlo porque vamos a seguir jugando el retorno al mundo mágico con mi grupo habitual va a haber un cambio habéis visto en el fondo que primero nuestro fondo se mueve segundo tenemos a un cambio en el elenco de jugadores de momento mi mujer está muteada porque no porque está atendiendo otros menesteres pero si tenemos con nosotros a Yara Carl y a Rola Ciega bienvenidos bienvenida muy buenas y lo dicho vamos a tener un pequeño sí termina y tenemos el protagonista de la campaña que está ahí y lo dicho vamos a tener varios cambios el primero que vais a tener todo durante toda la campaña un fondo móvil detrás nuestra así que no os asustéis porque eso es una cosa que quería que quería devolver a la campaña que me gusta mucho otra cosa que vamos a cambiar es que vamos a usar el sistema fey de los secretos del mundo mágico este juego del rol que estas chicas hicieron las dos lauras hicieron conocida por lo de mi arts y creo que la organa se conocen en twitter vamos a hacer una mezcla entre el juego que ellas hicieron y nuestro sistema de escenas con lo cual vamos a seguir teniendo nuestro escena nuestro sistema de escenas que tradicional que traemos durante las tres primeras temporadas eso no va a cambiar lo único que vamos a usar el sistema fey pero por lo demás va a ser todo igual y de hecho en lugar de repartir los puntos de drama nos vamos a repartir puntos de experiencia en las escenas pero al final es lo mismo prácticamente si se sienten concedidos darán un punto de experiencia a la otra persona porque han conseguido un algo dramático y si no sé y si no se sienten concedidos ellos mismos ganarán un punto de experiencia y luego pues ellos ya invertirán los puntos de experiencia como mejor les venga y vamos a empezar la cuarta temporada de momento hasta que aparezca mi mujer estáis solos por lo tanto la primera escena que os voy a poner y voy a voy a hacer una de las primeras cosas que vamos a ver mucho durante durante esta campaña os voy a colocar en en la sala en vuestra sala común la sala común de de javier paz vale es el primer día del cuarto año de vuestro cuarto año acabáis de llegar digamos que acabáis de cenar vuestra de tomar vuestra primera cena en el gran salón y habéis visto en el discurso de la directora maconagall entre otras cosas que este año hogwarts va a reabrir tres grandes clubs para alumnos selectos para que dependiendo de vuestros gustos podáis uniros a uno u otro los clubs son el club del hipogrifo el club del dragón y el club de la esfinge dependiendo de los gustos que tengáis el de dragón es para los que les gusta el cuidi la aventura la acción el club de la esfinge es para lo que les gustan los estudios la astronomía la historia de la magia y el club de se me olvida el otro es para el hipogrifo perdón es para el aquellos que les gusten pues los cuidados de criaturas mágicas pociones y estos menesteres y digamos que acabáis de recibir esta información hay bastante gente a vuestro alrededor bastante artelada pensando y decidiendo a qué club quieren unirse y vosotros estáis en otros temas porque habéis pasado el verano y estáis allí sentados en los sofás cómodos de la sala común de haferpa en unos sentados frente al otro hablando de cómo habéis pasado el verano y supongo que planeando maldades y allí empezamos la campaña vale pues yo obviamente estoy con un montón de bichos saltando por alrededor mío y con una plantita en las manos que no sé si seguirá del mismo tamaño cuando que cuando me la regalo mi hermano estará un poquito más grande habrá crecido bus has visto cómo está mi mi otra que mira vamos no sos tímido sal te llevas todos esos bichos a tu casa quieres que los deje aquí no sé no se asustan tus padres pues mis padres saben lo que soy no se tienen que asustar mientras que no los vea nadie más más peligroso porque el escarbato roba cosas brillantes y bueno al escarbato lo he dejado con harry si no me hacía mucho se igual salía corriendo y lo veían pero el resto se suele importar bien ah bien vale vale oye que pasaría si te pierde uno pues seguramente me acaben quitando a todos tienes que estoy pensando que le podrías poner como una especie de esto de ship como tiene los animales domésticos pero de magia o algo así vas a ver en cada momento dónde están podría preguntar a luna porque luna sigue siendo nuestra profesora verdad supongo que sí pues puedo preguntarle a ella bueno a harry si se puede hacer algo así pero ya digo no me suelen dar problemas pero bus no cambies de tema a ti te tocaba estudiar el verano o lo has hecho sabes que tenemos que ver la cosa sí lo he estudiado estudiado galeico sí he estudiado bastante de hecho me fui con mi abuela y me he tenido allí un mes madre mía hablando galeico y cuando vamos a ir a dónde a dónde va a ser ah sí perdona es que estaba pensando en en el hágis que he comido madre mía uff casi todos los días qué raro tú pensando en comida ya me podías haber mandado algo ¿no? bueno si te gusta el estómago tengo una oveja relleno de vísceras para comer bueno dicho así no suena muy bien pero luego igual está rico sí no está malo pero claro mejor no piensa lo que es sí mejor que no esta no sé no creo que sea buena idea ir ¿no? la cosa es que no sé si deberíamos decírselo a la directora igual si vamos sin ella se enfada más con nosotros al final sabe que vamos a entrar sí o sí tenemos que hacerlo de hecho sí pero esta noche va a haber mucho revuelo aunque de igual manera también te digo que esta noche mucha gente se va a dormir pronto a ver pero si vamos con la directora no nos van a decir nada y además la gente no suele entrar en la cocina aparte de los elfos domésticos vale a ver ¿qué dice Galen? Galen puede entrar no no puede entrar ¿entonces? me respiro si quiere venir pero ¿qué es eso? yo no sé si él puede entrar en nuestra sala nosotros no podemos entrar en la suya pero fuimos hasta la puerta ¿y crees que él se va a contentar con quedarse en la puerta? bueno él tiene su propio problema en su sala creo ¿recuerda recuerda que tenía un enigma que resolver sí y ya lleva un curso y un par de veranos para resolverlo y creo que bueno no sé si lo ha hecho lo tendremos que preguntar sí de hecho yo te toco el brazo porque tenía la marca de juramento como te llame igual que tú exacto digo nosotros también tenemos que ir pero lo nuestro se va a quitar en cuanto entremos lo suyo hasta que no lo resuelva se va a quedar sin lo que se quede pero bueno a lo mejor por lo menos no se va a morir bueno ¿y si vamos a buscar a la directora? vale pero vamos a primero de calacotas Gus que ya hemos dejado las cosas antes de comer yo por lo menos yo ya he desechado mi maleta yo también yo también la he de mentira yo la tengo allí todavía hecha pero sí yo también la he de hecho claro 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 ¿quieres que te ayude? no 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 importa no te preocupes no importa bueno entonces vamos a hablar con ella vamos venga vale os levantáis para salir de la sala común cuando os cruzáis con la siempre pispireta Carmen Jiménez que está por allí con los folletos de los tres de los tres clubs sin saber si les va a interesar o no les va a interesar y creo que con un gato hermosísimo en su regazo perdón pero no sé que o sea me has sentado ¿sabes? no me he enterado de lo que habéis estado hablando antes es para meterte en escena simplemente que ellos estaban hablando algo y tú apareces tienes unos folletos en tu mano derecha y en la izquierda tienes en tu regazo tienes un gato el gato más espantoso que podéis ver imaginar en vuestra vida guapa guapa no sé si conocéis el gato el Wilfred es un gato que se ha hecho famosísimo en internet pues igual pero en gata y le llamo guapa imagínate un gato que parece que está electrocutado como despeluchado con los colmillos que se salen por fuera de la boca afilado parece que está visco y además parece que tiene ojera esa es mi gata esa es mi gata y se llama guapa pues vale yo voy para allá con mi gata si, si os cruzáis con Carmen y va con la gata en brazo hola 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 Gustaf hola Irina hola le pasa algo a tu gato no ¿por qué? no le cae bien parece los lo acerco y veis que no hace o sea es como si si no fuera porque de vez en cuando pestañeas parecería que está muerto ¿vale? me humilla parece que le cae bien yo empiezo a a enganchar algunos entre los brazos y le hago así un poco en la cabeza básicamente porque imagínate que llevo a todos así enganchados de cualquier manera y es como ya pues si la imagen si la imagen ya te resultaba perturbadora ahora te mira la gata y empieza y suelta una bola de pelo ay que maja le has dado de comer hace poco ¿no? eh no pero se acaba de limpiar parece muy bien mi niña muy bien guapa además se llama guapa en español ¿eh? si parece que le ha pillado un coche y ha salido viva es que en realidad le ha pillado un coche por eso la tengo ahora de mascota nadie la quería así que me la quedé yo normal pero eso tú ves que mira y su mirada es intensa es como como si el gato estuviera diciendo ves planeando cómo asesinarte pues igual pero es su mirada normal ¿sabes? lo malo que no se sabe para dónde mira me gusta bizco exactamente un poco así bueno yo soy yo soy como Irina yo soy digo Irina yo soy como tú pero tú eres con los animales las criaturas mágicas y yo con los animales normal seguro que se lleva bien con con Eros con Bubba con Ruperto engancho la maceta que tengo también me he enganchado en uno de los bolsillos y con Piquet ¿no sería mejor comprarte una carretilla Irina? no mi madre me ha cosido muchos bolsillos en la túnica ves que voy toda con ellos por debajo de la túnica voy con bultos por todas partes porque se mueven cuidado ten cuidado con la maceta que los gatos se me han en la maceta no pero este está simplemente olisqueándola y nada más ya te digo este gato si no fuera porque parpadea de vez en cuando pensarías que está muerto no es que sea muy activo ahora sí que te hagas cuidado porque igual el bowtrucker le pincha en un ojo con las ramas lo que sí que te va a llamar la atención es que Bubba estaba en el hombro peinándose su flequillo y cantando I got you under my skin y se gira y se ve al gato y dice I got you y se mete en un bolsillo asustado veo que Bubba se ha llevado una buena impresión de guapa en fin ¿dónde vais? vamos a hablar con Macona ¿y eso? porque tenemos que ir a cierto sitio y nos tiene que acompañar eso vale no molesto más yo como cuando me he dicho a cierto es que yo estoy mirando a vos y nos lo decimos nos lo decimos desde esta mirada de ¿qué hacemos? yo voy con guapa así hacia el lado me voy yendo poquito a poco pero voy mirando ¿sabes? porque no me lo quieren decir yo miro y digo a Irina a Irina puedes tocarla ¿a quién tocar? sí ¿pero a quién? Gus a ella a Carmen yo sé que puedo tocarla pero estaba mirando si la tocas le pasarás el juramento pero eso fue por tocar la piedra tú todo esto lo estás escuchando ¿eh? yo esto lo estoy escuchando y estoy diciendo ¿qué me va a tocar? ¿a dónde me va a tocar tú? ¿qué edad tenemos? ¿qué edad tenemos ya? 15 vale tú has dicho de tocar y yo me voy yendo cada vez un poquito más para atrás y me voy sujetando pero no sé dónde me vais a tocar ni me queréis pasar eso suena muy raro que a mí me han dado las charlas de educación sexual este verano en casa y a mí eso de tocar y pegar y esas cosas no me molan que eso era muy de los dos miembros eso sí Agus vámonos antes de que piense cosas más raras sí vale pues vámonos y no te asustes no iba a tocarte te digo no te asustes no iba a tocarte en ningún sitio raro y esa olla roja corriendo en verdad vale vale en verdad podría venir yo voy para datos más tranquilos y decir Petrán podría venir no es nada raro ya bueno pues si queréis que vaya avisarme hablar no sé ya me decía acaso me decís algo yo ya no estoy vale pues ya como ya no estoy en la escena me voy a quitar luego si me llamáis me he puesto roja y he echado en plan pero claro es que has dicho le vas a tocar se lo puedes pegar yo digo una cosa en la temporada en la temporada anterior vuestros personajes se dieron un pico Carmen no lo sabe pero lo hice yo interpretando a su personaje en navidad debajo de un muérdago sí pero una cosa es que yo a ver bueno vale no iba a dar esa información digo una cosa es que le de un pico y otra cosa que me toque la zeta pero no es absurdo también lo hacía no tengo tanta confianza fraternal con Irina todavía lo tengo con mis primas pero con Irina todavía no vale bueno pues lo dicho cuando me necesitéis me avisáis bueno con esto terminaríamos la escena inicial ahora vendrían las escenas individuales vosotros más o menos creo que tenéis claro la escena inicial así que si queréis ni tiro directamente invoco la escena inicial del que quiera voluntario y vamos a ella a ver yo tengo una escena alternativa por si quiere hacer rol la de la sala de Haffel Paz y no tiene otra pensada yo tengo una que se podría haber hecho un verano vale perfecto pues entonces si tiro seríamos seríais tres y pues sería la de rol la escena de rol precisamente es la que iría vale pues vamos con tu escena entonces rol mi escena yo ya digo tengo una pensada aparte de la de la sala común de Haffel Paz eso en sí o sea que toda la que quieras vaya bueno supongo que habría que ir a ya que estamos con la directora pues entraremos en la directora vale vais a hablar con la directora muy bien objetivo de que os acompañe a la a la sala de la amistad ¿no? sí vale perfecto pues voy a poner unos random porque realmente voy a poner el gran salón que voy a tener de comodín para este tipo de cosas muy bien pues estáis solamente Irina y tú ¿no? me imagino ¿no? sí claro ahora mismo continuamos con la escena a Carmela hemos metido miedo y no sabemos dónde está vale igual está ligando con Tulip yo qué sé vale pues vamos a la escena dentro escena pues os acercáis a la estatua del Fénix nada más os acercáis a la estatua del Fénix antes de decir la contraseña es como si os estuvieran esperando el Fénix empieza a dar vuelta sobre sí mismo y a revelar las escaleras que hay detrás de él y antes de que pongáis un pie para subir veis que por las escaleras viene bajando la directora Maconagall no sabéis cuántos años puede tener esta mujer bastante mayor más vestida de verde tiene un sombrero ajado y torcido sus gafas reposan sobre sobre su nariz viene sonriente tiene en el interior como una camisa de color de color negro con algún dibujito de estrellas brillantes y cuando os veo dicen señorita Vericruz señor Farglitterworld ustedes por aquí es un poco tarde ¿no deberían de estar ya en sus salas comunes? sí pero hemos venido a preguntarle para lo del año pasado se refiere a lo que tienen ustedes en sus brazos supongo exactamente bien si resolvamos esto no quiero que ningún alumno mío muera por una estupidez sí directora empiezo a rebuscar saco unas hojas un poco dobladas y manchadas igual de chocolate le he preparado he estado buscando información sobre el nar que le han regalado si le ayuda para cuidarlo vale pongo pausa un momentito porque voy a introducir a Galen como tengo que cambiar las cámaras ¿vale? pongo pausa en la grabación los espectadores ni lo van a notar y ahora seguimos dentro y con la magia de la edición ya está aquí Jesús en su hueco bienvenido Jesús hola buenas y nada continuamos por donde lo habíamos dejado teníamos a Irina y a Gus hablando con la directora Maconagall y esta os estaba diciendo que os acompañaba a la sala común de Hufflepuff bueno yo había sacado los papelinos así arrugados y un poco manchados de los chocolates de los animales que está comiendo y se lo había atendido con que eran explicaciones para cómo cuidar al nar que le habían regalado coge se mete la mano en la camisa saca unas pinzas coge el papel te mira y te dice muchas gracias Irina y lo guarda en una bolsita de plástico para no mancharse los dedos de chocolate y muchísimas gracias será una información muy útil bueno si quieres no puedo copiar en otras hojas es que no se preocupe siempre hay una cosa siempre es un buen momento para enseñar magia a mis alumnos no sé por qué he hecho esto coge la vuelva saca de la bolsa y hace con la varita frego tego y ves que el papel se limpia totalmente bien me serás super útil muchísimas gracias y bien deberíamos de ir ya a las cocinas ¿no? ¿cómo va ese gaérico señor maldeter world creo que le mandé deberes sí sí he estado un mes con mi abuela hablando gaérico bien 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 vamos vamos aprecieremos ¿no? vamos vale pues llegáis a las cocinas está al lado de la entrada de la sala común de Hufferpuff veis los barriles de la entrada de la sala común entran las cocinas hay un montón de elfos domésticos dando vueltas hay un elfos domésticos bastante feo recordete con un diente que le sale por fuera y una verruga que le dice director Omar Conagall la cena ha estado mal debe pitch engañar y atuzar a sus engañar no sería atuzar y golpear a sus elfos domésticos porque han hecho mal la comida no pitch por supuesto que no vengo por otros menesteres voy a la bodega sí claro mira os mira sorprendido a los niños que van detrás de la directora y veis que allí están los elfos domésticos pues con sus trapitos y sus cosas limpiando ollas limpiando las mesas recogiendo cubiertos son muy bajitos la mayoría de ellos miden unos 50 centímetros una cosa así y llegáis hasta la bodega allí está la directora con la varita en la mano y dice revela tu magia y veis que al fondo de la de la bodega pues se ve como se empieza a preparar otra vez lo que visteis el año anterior vale pues voy a decir las palabras voy a agarrar a Irina de la mano me voy a acercar y voy a decir las palabras vale vamos a ver como están tus conocimientos has aprendido digamos un poco un poco de gajélico ¿no? sí vale pues como es un idioma es un idioma y tienes puntillos de experiencia ¿te parece si nos gastamos los puntillos de experiencia que tienes aquí que tienes 7 en comprarte al menos los dos primeros niveles de idiomas vale vale el primer nivel creo que es 3 y luego vale 5 te quedan dos puntos de experiencia vale pues vamos con la primera tirada de la noche vale hostias y ha estudiado eh ha estudiado el tío el tío se ha llevado todo el verano estudiando gaélico con la abuela que vamos a tope ha sacado un 5 ha sacado un 5 de hecho Irina está sorprendido habla gaélico Gus que parece vamos yo que sé nativo ¿sabes? habla es C1 vamos el tío o C2 no sé cuál es el nivel máximo el bilingüe casi vale pues cuando pronuncias las palabras en gaélico vosotros veis como se empieza a dibujar un árbol muy bonito vale que se une como si fuese un lazo y en el centro del árbol como en el tronco se abre una rajita y empieza a abrirse una se empieza a abrir como una abertura como si fuese un cofre y en el interior del mismo veis dos dos brazaletes de color plateado con el símbolo de de half el paz suspiro agarro sigo agarrado a Irina de la mano y voy a coger uno de los brazaletes vale cógese el brazalete ves que empiezas a te vibra el brazo donde tienes el juramento inquebrantable vale yo acerco la mano al otro para cogerlo igual empieza a vibrar un poco tu brazo el juramento inquebrantable sobre todo te pica y la directora que está por detrás vuestra dice veo que os habéis hecho ganadores de un objeto muy preciado para una de las fundadoras de este colegio deberíais de poneros los yo miro a la de tres vale pero me tendrás que soltar la mano sí 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 uno dos tres me lo pongo yo también vale plas plas pues el vuestro lazo empieza a desaparecer del brazo no notáis nada nada especial en un principio si notáis un poco de como como liberado de un peso y maconagard se os acerque y os dice bueno espero que os gusten las joyas yo no me lo quitaría en un tiempo y vería para qué sirve es uno de los objetos personales de jerga haferpaz se nos acaba de ir vale pensaba que era yo vale voy a cada vez que juego con conectado y mi mujer conectado al mismo wifi da problema esto así que yo me voy a conectar al otro y así no hay problema vale ahora yo estoy en uno si ahora ahora yo estoy en uno y tú estás en el otro ya no debe de haber problema vale pero quieres que me desconeche y cuando me toque entrar no 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 el problema está en que estemos los dos del mismo wifi no sé por qué sobre todo el 5G que tiene bastante más velocidad pero tiene menos espectro y consume al tener menos espectro menos rango consume más la rayita y aquí me llega estoy bastante lejos del wifi y me llega con una rayita o dos ¿espectro o aprecio? bueno el rango hija el rango el alcance bueno a lo que vamos que os dice que la directora os dice o lo que os estaba diciendo yo que vosotros no me quitaría el la joya durante un tiempo por lo menos para ver qué es porque parece uno de los objetos más secretos de Gerga Hufferpuff una de las fundadoras del colegio algo tiene que tener como lo tenía la diadema de Rowena Ravenclaw que fue destruida en la guerra mágica pues sí nos quedaremos con él yo no tenía pensado quitarme de hecho me voy a quitar creo que me había quedado con el colgante ¿verdad? una parte sí pues sí que me lo voy a quitar porque eso no me lo habré quitado y se lo voy a atender a la profesora se lo puede quedar usted si quiere ella lo coge y dice gracias es muy amable Irina si empezáis a notar que hay algo mágico importante que ahora sabéis y que antes no sabíais informarme por labores teóricas seguro que esto le encantaría al profesor Dumbledore lástima que ya no esté con nosotros y ahora es muy tarde chicos coge como si tuviera un reloj coge la varita se da golpecito a la muñeca a las salas comunes a vuestros dormitorios a dormir que mañana empiezan las clases muy bien yo voy pensando que al menos tendré entretenido a Ruperto un rato intentando quitarme el brazalete de la mano seguramente lo va a tener durante mucho tiempo entretenido intentando quitarte el brazalete ¿son de los que son más rígidos o son en plan pulseras más sueltas? es una pulsera con un cierre ¿vale? y tiene el símbolo de Huffer Path pero parece que se complementan el tuyo con el de él el tuyo como un está roto y el de él está roto es el las pulseras de la amistad las llamé el afecto del juego cada vez que hagáis magia conjunta Gustav y tú ganáis un más dos a lo que hagáis bueno pues yo ya sin querer tampoco pues concluida la escena pero te das por satisfecho pues apúntate un puntito de experiencia la penalización que tiene es que estas pulseras solo tienen más dos para magia digamos que no sea artes oscuras es decir si intentáis lanzar una maldición con las pulseras puestas tenéis todo lo contrario tenéis un menos dos un patrón no se considera magia un patrón no pero un un imperius un un rictus sempra un hechizo sin que vaya a hacer daño si el rictus sempra no el otro el que lanzó a Harry que le causó heridas a a a a a a a a a que creo que era sempra sempra vale pues si usáis hechizos para causar daño para causar daño que no para aturdir para ese tipo de cosas si tenéis un menos dos pero si es para defenderos o para hacer magia bondadosa tenéis un más dos siempre que la hagáis en conjunto vale pues tenemos la escena de Gustav Gustav ahora mismo se nos va pero voy a hacer la tirada para ver a quien le tocaría vale sois tres limpiar cojones no me limpia ah bueno claro porque he hecho el carajote ya he hecho el carajote he cambiado de wifi y se me caga juli frisky la página vale pues según esto Irina vale pues yo voy a hacer una escena en verano que en principio por mi poder estar todos más que nada porque yo recuerdo que mi tío se había ido a cierta cosa cierto sitio que no me quiso contar si yo me imagino que le habré estado mandando cartas hasta que en algún momento igual si me lo dices tú más mal ha respondido si no le habré estado mandando cartas a Sara hasta que me mandara la porra entonces yo me voy a autoinvitar ya sea a casa de mi tío o ya sea a Hotmail hablar con Sara para o saber algo de mi tío o para verle cómo está si es que ha vuelto o tengo contacto de él y obviamente pues yo voy a invitar a mis amigos a los que puedan porque igual Gus precisamente está con la abuela y me dice que no puede o lo que sea y Carmen si quiere estar porque al final pues nos despedimos de ella nos hicimos amigas y oye y sé que es igual de cotilla como yo para algunas cosas entonces igual todo el tema de Charles no le mola para alguna para alguna no para todas así que por eso ellos que decían si quieren estar o no porque yo les habré mandado a todos vale vamos a suponer que estáis en las tres escobas de Hotmail y que has quedado con con Sara ¿no? me has comentado porque tu tío no te ha respondido vamos a suponer que tu tío no te ha respondido durante todo el verano entonces os habéis reunido en las tres escobas que ya tenéis edad de poder ir a las tres escobas y aparte también te puedes aprovechar para pedirle a un adulto de que te firme el permiso para poder ir a Hotmail este año y salir del colegio que a partir de cuarto ya podéis con lo cual todos los que estéis en la escena pues estaréis ahora mismo en las tres escobas que es una posada tipo pub tipo irlandés ¿vale? tipo escocés irlandés de madera con de mesas de maderas y taburetes unas escaleras que suben en el segundo piso está iluminado por por antorchas o sea por lámparas de gas suena música tradicional escocesa casi a todas horas y aquí la bebida típica es la cerveza de mantequilla y Sara pues cuando entráis en las tres escobas Sara ya estaba allí en una mesa tiene varias jarras de cerveza de mantequilla delante de ella está sentada tranquilamente leyendo el profeta y cuando escucha el trin trin de las campanitas de la entrada de las tres escobas levanta la cabeza de su periódico y os hace un gesto de donde está sentada la saludo desde lejos y me acerco ella se levanta se acerca a ti te da dos besos mira a tus amigos y dice ah vienes acompañada que bien oh no para nada como va el verano chicos en mi caso va muy bien pero yo no 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 diga que te he interrumpido yo vale no pero a mi lo que me gustaría saber es como llevas lo del torneo de los cinco magos creo que era el nuevo ah es del año que viene va en marcha creo que conseguiré que al menos podáis participar a alguno de vosotros el problema es que tres de vosotros están en la misma casa o dos por lo menos va a ser complicado porque las normas que me han exigido y ella se empieza a acercar a la mesa y os hace un gesto para que os sentéis y veis que las cervezas de mantequilla se desplazan delante vuestra y ellas se sientéis por lo que me han comentado solo puede participar uno de cada casa y eso es un problema bueno pero yo no tendré problema yo estoy solo en Ravenclaw no el problema es la edad me estaban comentando que querían que los alumnos tuvieran 17 años estoy intentando negociar para que permitan a alumnos de 16 participar porque vosotros tenéis 15 ¿no? pero igual podemos hacer algo para que tenga 16 bueno el torneo es el año que viene el año que viene algunos de vosotros ya habrá cumplido los 16 con los Cerebre se puede intentar pero el problema es que me están pidiendo que los alumnos tengan 17 alumnos de sexto y séptimo como mínimo bueno tenemos todo un año para prepararlo seguro que podemos convencer a McGonagall además hay mucha gente en Ravenclaw aparte de ti no estás tú solo como dices pero yo soy el mejor mago si alguien tiene que ir de Ravenclaw soy yo vale 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 bueno eso no te lo discuto tenéis un año para conseguir la plaza pero no primero que tengo que conseguir es que el primer ministro me permita que alumnos menores de 17 participen y va a ser difícil en fin y por los demás que tal como van como van las cosas creo que Gus está estudiando gaélico fascinante idioma pero gaélico escocés o irlandés escocés pronunciación fuerte por no decir lo que no es pronunciación también por no decir que sí sí bueno y cada vez quien entiende un escocés hablar lo digo bajito porque estamos en Escocia ella es Carmen señala Carmen ella es Carmen es de España Carmen debes de ser española y te intenta hablar en español pero muy despacito como si estuviera hablando como un indio ¿sabes? hola yo soy Sara y te ofrece la mano y yo en Ingrid le digo hola Sara ¿qué tal? ¿cómo estás? y le digo yo tampoco entiendo los escocés yo tampoco entiendo los escocés sobre todo eso de si parece que están siempre a punto de escupir me encanta escocés pero no entiendo los escocés que alivio sabes hablar nuestro idioma perfectamente porque sabérmelo dicho antes de hacer el ridículo no te preocupes no han hecho el ridículo los hay peores mientras que no me digas tortillas ole flamenco toros no, no, no no, no que es una tortilla una comida me gusta esta chica no sé quién es pero me cae muy bien es una muchacha de unos 20 27 28 años debe de tener o cerca de los 30 más bien 36 según pulsiste 36 36 eso a ver si dices la gerza de vikingos se entiende mejor sí, sí es la actriz de la gerza de vikingos para que tú sepas quién es ¿vale? sí, tiene unos 36 años pues yo por lo bajo cuando preguntara a todo yo le digo los elfos de Hogwarts nos lo han hecho alguna vez es una cosa así con patatas y huevos no sé una cosa rara entiendo tengo que probarla no diga que está asquerosa que todo el mundo lo flipa con la tortilla de patatas por favor pobre qué hacen los elfos no sé es lo mismo está un poco más yo a mí sí, pero yo mirando a Woody digo yo te voy a hacer una campera te va te va a flipar vale me retiro de ella pues ya coge hace un gesto con la mirada para arriba y le dice a a madame no me acuerdo como se llamaba la dueña de la posada Rosmerta Rosmerta madame Rosmerta mira y dice Rosmerta querida ¿puedes traer otra ronda? sí, claro ya vale se llega unas garras bueno pero no me habrás llamado solamente para hablar de tortilla de patata y de gaerico supongo no en caso es que le llevo mandadas como 15 cartas a mi tío y no sé nada pensé que tú al ser su novia pues igual sabrías algo bueno algo más y te enseño un anillo de compromiso me levanto ya me da igual tirar las eso y prácticamente por encima de la mesa de abrazo se queda así muy sorprendida porque ya sabes que ya la distancia social no lo lleva muy bien y hace así no sabía que te ibas a regalar tanto bueno debes haberme lo dicho te he escrito varias cartas y no me dijiste nada ¿para cuándo va a ser? bueno cuando vuelva de su misión está en en Europa del Este pero entonces todavía no vuelte ¿cómo te lo ha pedido? ¿y cuándo fue? fue la noche antes de irse me dijo que por si tardaba mucho tiempo en volver quería una respuesta allá y bueno pues me cogió de sorpresas y le respondí ¿por qué no me lo dijiste? es porque me prometió que guardaría el secreto pero es que no puedo además tengo muchas cosas que planear y no quiero planearlo solo como si fuera un partido de tenis voy a necesitar ayuda para planearlo todo ya que él no está y no me ayuda y y es en unos meses y y estoy agobiada el vestido el convite donde lo celebro son demasiadas cosas para mí ¿y Penny lo sabe? porque podría ayudarte y podríamos hacerlo entre las dos y vamos a tener mucho tiempo durante el curso podríamos ayudarte mi hija no lo sabe todavía pero se lo diré yo digo perdón perdón pero ¿sabías que España es uno de los mayores productores de vestidos de novia del mundo y te sale más barato cogerte un billete de avión y ir de allí a comprar un vestido de novia que comprarlo aquí? ¿varita mágica? ¿sale una pluma abuela de pluma una libreta ¿dónde tengo que ir? y la abuela de pluma delante tuya y mirándote pues mira casas de novia que puedes mirar en internet y le digo pro novia no sé qué digo todas esas son españolas de nada bien bien que no anótalo todo y automáticamente la abuela de pluma se guarda otra vez en el blog de notas se cierra y ella lo coge y se lo mete en un bolsillo es mucha información me vendrá muy bien gracias me cae bien tu amiga haré todo lo posible para que puedas participar en el torneo de los magos o al menos a tus amigos bueno no sé dónde está de verdad yo también le escribo pero cuando está infiltrado no debemos de escribirle la mitad de las cartas no le llegan o se quedan en la oficina de Aurores las mismas la habrán llevado a su casa así que va a tener un montón de cartas apiladas cuando abra la puerta eso me recuerda que tengo que ir a regarle las plantas pues ten cuidado no las pises no te preocupes creo que andaba detrás de algo muy importante por eso miro el profeta todos los días a ver si hay alguna noticia pero no no escucho nada ni tampoco leo nada que haga referencia a los Aurores ya bueno si te enteras de algo me lo puedes decir claro yo en mi casa no suelen leerlo y si conocéis algún auror tal vez pueda tener información de primera mano ¿conocéis alguno? no quizá nuestro compañero Will pero hace bastante que no sé nada bueno bueno sí sí no un antiguo auror sí ¿antiguo auror? son contra las artes oscuras claro tiene razón Gustav Roberto el que también es de España pero Robert de Gibraltar creo la verdad de Gibraltar eso aunque sea antiguo auror puede ser que sepa algo es posible yo sé bueno me pondré en contacto con vosotros a través de la red flu si veis que vuestra chimenea chisporrotea bueno intentaré mandarte una carta antes para avisarte de a qué hora voy a estar en la chimenea de la sala común pero cuando veas que la chimenea chisporrotea acércate porque seré yo vale por cierto Gus puedes aprovechar a preguntarle sobre tu ya sabes sobre tu abuelo hace tiempo el año pasado había un ermitaño en la montaña ¿qué pasa con él? sabes algo en el profeta salió una información de que lo descubrieron y se fue parece ser que Hagrid dio con alguien husmeando cerca de Howard y era un hombre mayor y se marchó de allí no sabemos dónde estará ahora pero si me entero de algo te enviaré una lechuza vale es que no puedo servir de mucho más ayuda mi departamento es muy limitado si nosotros llevamos los deportes mágicos y la confraternización entre los diferentes países pero no mi oficina queda en la otra punta del ministerio donde está la oficina de Aurores que es la que se encarga de ese tipo de cosas por eso nunca averiguo dónde está tu tío y eso me pone de los nervios bueno cuando sepas algo me avisas con las dos cosas mira Gus si porque bueno es que ser mitaño es espero un poco antes de decirlo a ver si Gus no me corta no no yo te digo que sí que lo digas no pasa nada bueno es que es su abuelo ah entiendo si es un asunto familiar aunque tenga que coger de los pelos a ese tal Harry Potter que se ha convertido en el líder de los Aurores en tan poco tiempo lo haré pero me responderá un par de preguntas vaya que sí por mucha cicatriz y mucho chico elegido o como quiera autodeterminarse ese niño porque es un niño es bastante más joven que yo conseguiré que hable vamos que sí sí hablará vale yo pienso para mí que agresividad soy una mujer a punto de cazarme y no tengo a nadie que me ayude a conseguir todo lo que tengo que conseguir anillos salón de celebraciones lugar donde cazarme vestido así que yo mientras tanto yo ya estoy dispersa apuntando también cosas igual que Carmen que creo que está planificando ya toda su boda no es lo que me decís digo sé que nos acabamos de conocer pero mi familia es muy grande y siempre hay alguna prima mía que se está casando te puedo ayudar hombre aquí no conozco muchos centros de celebraciones pero todo lo demás te puedo ayudar soy especialista en hacer alfileres con forma de claveles tú me compras a mí la masa de pan y yo te la hago gracias eso se usa magia gracias bueno vale soy especialista en bodas madres gracias gracias pues eso estará bien porque la mitad de los invitados de mi boda son magares la familia de Irina que no sé si vendrán todos porque como hay ahora malos rollos entre tus padres y tu tío bueno esperemos que en un año se calmen un poco las cosas y si no siempre puedo confiar en que tú intercedas y convenzas a tu padre de que perdone a su hermano bueno si no bueno yo aquí le apunto en un papel mis datos digo si necesitas algo puedo ayudar tengo experiencia coge la dirección y dice gracias te enviaré una lechuza vale y bueno y viene la comida y ya si no sé si quieres que dejemos fluir ya la escena si nos quedaríamos ahí hablando y demás yo ya digo estaría pensando ya que necesitamos unicornios y muchos animalitos para hacer cosas guirnardas de flores tenemos que conseguir música etcétera 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 ya ahí dándole vuelta una boda por dios una boda mágica ¿no? dándole vuelta vale pues la pregunta del rigor ¿te sientes concedida? si hemos sacado información varia aunque sea poquita pero al menos sé que creo que se lo llevo vale pues todos los demás apuntaros un px de momento apúntamelo tú porque yo no sé si tengo siquiera ficha tienes ficha tienes ficha hombre estás hablando con un máster de 25 años de experiencia claro que tienes ficha hija pero las fichas son las fichas de las que teníamos las fichas están en en el drive creé una carpeta compartida aparte de bueno está dentro de la carpeta compartida del drive metí yo allí la carpeta de la campaña creé una carpeta con la donde metí todas las fichas ya pasadas a pasadas a al nuevo sistema vale vale pues a ver si te paso el enlace espera que te lo paso el enlace si si vamos a ver el enlace si estoy por el móvil entonces cuando estoy con el móvil no puedo conectarme ni hacer ni leer dentro de la carpeta Hogwarts Campaña están nuevas fichas de personajes y allí están todas vale si lo que se hago por aquí por el chat si echas si echas en falta algo tienes ahí px para subir porque cogí los puntos de drama y los transformé automáticamente en px vale pues finalizamos con la escena de Irina y vamos con la siguiente escena nos quedan las escenas de Carmen y de Galen así que el dado decide pero yo tengo escenas yo no he pensado en nada pues vete pensando porque eres jugadora ya no eres y además no le toca a Galen si pero por medio de cascarón de huevo que yo por medio de cascarón de huevo que yo me vaya metiendo en la historia ya en la siguiente partida tengo escena pero está ve pensando en algo Galen tu escena vale pues mi escena va a ser porque imagino que ya hemos empezado el curso aunque la escena de Irina era en verano vale pues mi escena va a ser yo cuando empezo el curso lo que quiero conseguir evidentemente es que nos es que admitan a magos de todas las edades en ese fantástico torneo de cinco magos y lo que voy a hacer es intentar recopilar lo que quiero hacer es recopilar firmas para enviarle una firma desde los profesores de Hogwarts para enviarle una carta al ministro de la magia y en esta escena lo que quiero hacer es que con quien me quiera ayudar conseguir que que me firmen pues el mayor número de profesores posibles voy a ir a hablar con Roberto voy a ir a hablar con con ese bajito con el con el que es medio duende recuerdo ahora como se llama Filios 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 exacto y y quizá con McGonagall o quiero intentar conseguir el mayor número de firmas posible que me firmen esa carta que he escrito para el ministro de de la magia vale pongo una a mi se me da bien dar el coñazo pongo un un fondo random para esto quien participa entonces en la escena quien quiera quien quiera incluso si queréis podemos empezar con que os intento convencer de que me ayudéis vale pues vamos a centrar la escena donde tú digas del castillo intentando convencer de que te ayuden pues estamos en el patio patio vale dos o tres días después de haber empezado el curso recuerdo que cuarto ya es un es un año ya complicado de hecho en cuarto no en quinto tenéis los timos con lo cual en cuarto ya os empiezan a dar caña para prepararos para los timos los títulos indispensables de magia ordinaria y me imagino pero yo cada vez que decís timos en inglés yo me descojono si así como se llama y estaríais en estaríais en el patio y posiblemente pues en una detrás de una pila de libros veríamos a a algunos de los alumnos allí mirando y estudiando y viendo que asignatura y que tienen que mejorar precisamente porque el año que viene son los timos pero vosotros estáis a otras y estáis allí al lado de la fuente hablando dentro de escena pues chicos como os decía es una injusticia que no puedan participar magos de todas las edades que la discriminación es esa creo que debemos hacer algo debemos hacer un mundo más justo y he escrito esta carta para el para el ministro de la magia lo que pasa es que necesitaría que me la firmas en los profesores porque aunque la firmen los alumnos no me van a hacer mucho caso pero si lo firman los profesores de Hogwarts incluso si lo firma la directora pues probablemente haga más caso el ministro yo si quieres te puedo ayudar y no te das cuenta de que igual si ponen esa edad es por algo tenemos todavía mucho que aprender y puede ser peligroso para alguien de menos edad pero no tiene por qué ser peligroso si nos preparamos suficiente además deberíamos hacer otra cosa deberíamos hacer un club para entrenarnos a ver si podemos participar todos por lo que yo he escuchado no es tanto de habilidades mágicas como de ¿cómo se dice? en inglés yo además ¿cómo se dice? bueno al fin y al cabo Harry Potter ganó el torneo y era un muchacho de segundo ¿no? no de cuarto no de segundo no era de tercero cuarto que es más un concurso de habilidades que de conocimiento la aplicación de los conocimientos claro pero es un torneo de magia al final es el de los mejores magos por ahí puedes empezar diciéndole señor ministro de magia usted empezó con 16 años no comprendo por qué el torneo tiene que estar con 17 años pero Harry Potter no es el ministro de la magia no es el líder de los aulores el ministro de magia es bueno me cuesta un montón de trabajo mandarle una carta a Harry Potter que te ayude que te la firme scatterball bueno pues eso lo haré también pero ahora quizá lo que deberíamos centrarnos es en que me firmen esta carta que he escrito yo lo que le he puesto simplemente al ministro es que es una injusticia es una discriminación que no dejen participar chicos porque son más jóvenes o chicas o magas a ver qué profesores están está Luna está Lombottom sí hay una lista de profesores ya está en el drive tú no los conoces pero pero sí Luna Lovegu es la profesora de bueno Lovegu no Scamander Luna Scamander es profesora de criaturas mágicas y el profesor Lombottom de herbología vale pues yo le digo a él deberías empezar precisamente por Lombottom al fin y al cabo tengo entendido que fue el que le ayudó a Harry Potter en el torneo pues me parece una buena idea pues vayamos a verlo ahora mismo seguro que está en el invernadero si quieres puedo ayudarte tengo bastante buena relación con él siempre me ha gustado la herbología tú siempre estás diciendo que la herbología no vale para nada yo creo que a mí no me va a ayudar pero si tú le das la carta y te tiendo a la carta a lo mejor a ti es verdad a lo mejor a ti sí te la firma claro con la profesora también vas a hablar tú ¿verdad? esta de que era la de vuelo aprobé de pura chiripa si es verdad esta no me tiene mucha estima y también tendrías tú más mano con Luna y si nos repartimos los profesores pues me parece una excelente idea tú deberías participar en el torneo Irina y Gustav y Carmen a ver podemos presentar a un candidato y los demás vamos como apoyo como los equipos de la Fórmula 1 no sé si funciona así pero si funciona así me parece perfecto de todas formas tenéis que saber que lo voy a ganar yo bueno si tú sales elegido ¿por qué no iba a salir elegido si soy el mejor mago? no sé te pregunto bueno pues me parece muy bien me parece el mejor mago claro gracias y le digo Irina y le digo ha dicho mejor mago me parece bien tu idea Irina vamos a repartir unos profesores yo creo que a ti te iría bien Lombotón Luna y la de vuelo que no recuerdo que no fui mucho a sus clases la verdad no pruebe de pura chiripa bueno y al final la señorita switch también es bueno es nuestra jefa de casa ah claro no he tenido mucho trato yo hablaré con fling quien más puedo hablar puedo hablar con Roberto con Roberto si quieres puedo hablar yo más coñazo creo yo bueno además claro sí porque tenéis relación porque además sois los dos de la península ibérica y además eres el que ha tratado todo mi traslado y todo ese rollo vale pues me parece perfecto de África no le digo a Galen sí sí de África como siempre dice que son de África pero ahora ya sé que no soy de África vale en ese momento en ese momento Galen tú esto no lo sabes porque no has estado en ese momento que has dicho tú eso de África ves porque yo voy con guapa a todos lados y de repente ves que guapa que siempre está quieta gira la cabeza hacia ti levanta con sumo cuidado su patita y es como los dibujos animados así y te dañe no a Gustav yo es que tengo una gata no sé si conoces el gato real que se llama el gato Wilfet que es feo de cojones no lo siguiente pues cuando puedas búscalo por internet pone el gato Wilfet y es igual pero en gata pensaba que tenías una lechuza tú no sé por qué pero vaya búscale sí sí mío mío era mochuelo lechuza no mochuelo eso suelo pequeñito pues sí tú podrías ir a hablar con Roberto y Gustav Gustav a ti se te da bien la historia ¿verdad? los estudios Muggles con el profesor Weasley sí podría ir a hablar con él pero tampoco prometo nada hombre pero si es intentarlo simplemente pero seguro que nos hacen caso ahí comparto una foto de la bellísima del bellísimo Sergio que lleva en regazo pero tenéis pero ese es de mi nino ese todavía era medio mono ahí ese es guapo espera es que yo tengo una definición que es el feo cookie entonces el gato ese es la máxima expresión de lo que es una cosa fea cookie son de estos que son tan feos tan feos que acaban siendo cookie es un gato es un gato manta también por lo que veo sí sí vamos es bellísimo un ser un ser de luz es bellísimo vamos bueno pues ustedes diréis donde queréis ir o si queréis hacer algo más o algo más ahora sí yo quiero ir a ver con no que digo que yo voy con Irina primero porque yo solo tengo que hablar con un profesor entonces voy con ella y luego que venga ella conmigo vale o sea que os vais a repartir a los profesores pues o no sé si queréis hacerlo en diferentes escenas no podemos ir haciendo en diferentes escenas pero yo lo digo por Galen por la escena suya por la de Jesús que sí que vais a ver dime 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 así que si quieres la podemos acabar que vaya yo a hablar con 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 Flink con Filius Filius Fridwick Flickwick exacto seguro que sí o si le cambias el nombre ya no te lo firmas Filius Fridwick el profesor Fridwick vale por cierto el actor es el que hacía de Willow 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 clásico de los 80 bueno pues quizás dejas a tus amigos atrás no sé si alguno de tus amigos va contigo y os acercáis al salón de transformaciones y veis a un profesor que realmente es un duende como igual que los duendes que llevan el banco Gringotts eres un duende vale y está allí con su varita cogiendo plumas y preparándolas para los alumnos de primero porque van a dar la clase mítica de Wingardium Leviosa entonces está colocando allí levitando las plumas en los pupitres cuando vosotros entráis por detrás al abrir la puerta quizás se vuelen un par de plumas y dice repámpanos que se me van las plumas coge la balita la agita y veis que las plumas se empiezan a reunir otra vez y se gira rápidamente a la puerta para cerrarla y os va a entrar y dice ah pero no tengo clase con vosotros vosotros sois de cuarto si es cierto Flinwick pero profesor Flinwick pero a mi siempre me gusta venir a clase de encantamiento de todas formas venía por otros asuntos espera yo le tengo mucho respeto a usted creo que además creo que es un mago que todo el mundo le hace caso ya el ministro le tiene usted respeto y el jefe de tu casa por cierto y además es el jefe de mi casa por supuesto no hay nadie que le tenga más respeto que yo ya lo sabe además siempre sacaba buena nota en sus asignaturas si si y que te trae aquí señor Oribanders pues verá creo que se va a cometer una injusticia muy grande y creo que hay que remediarlo el año que viene va a ser el torneo de los cinco magos he escuchado y también he escuchado que no se va a dejar participar a niños menores de 16 años y me parece una injusticia por eso he escrito esta carta para el ministro de la magia necesito que usted la firme lo primero como has obtenido la información de que el año que viene es el torneo de las casas de Hogwarts y lo segundo por qué crees que alumnos de 16 años deberían de arriesgar su vida en un torneo tan peligroso como ese la última vez que se celebró un torneo de los magos en Hogwarts murió un alumno pues creo que deberían poder participar porque al final si son suficientemente si son suficientemente buenos magos como para ser elegidos para participar da igual a la que tengan tendrán las mismas posibilidades de no arriesgar su vida que uno mayor simplemente se ha elegido al mejor mago no se puede discriminar a alguien por su edad se acerca a ti te evalúa te evalúa con la mirada le haces una tirada de carisma muy bien a ver que voy a mirar cuánto tengo de carisma yo recuerda que en Fate se tiran cuatro dados de Fate Fudge cuatro dados Fudge no veo carisma ¿dónde está carisma? carisma está en la ficha justo debajo de Artes Oscuras oye pregunta el torneo de los tres magos o de los cinco magos o como lo queráis llamar ¿no era un torneo entre distintos colegios? sí pero lo quieren hacer solo de Hogwarts esta vez por el tema de como ha habido una guerra mágica y tal todavía en las relaciones entre los distintos países pues se queda en cero total se queda en cero vale vale pues si se queda en cero Friwig dice de momento no le voy a firmar esta nota señor Olivander en primer lugar porque estoy totalmente alineado con el ministerio creo que los alumnos menores de 16 años no deberían de participar es un torneo muy arriesgado en el último torneo habían dragones para que llegue un poco a a dar más peso a mis palabras y lo segundo si realmente me quiere convencer de que firme su solicitud me gustaría que mejorara en mi asignatura encantamientos el año que viene es el timo de encantamientos y me gustaría que usted sacara un inmejorable en la nota final por supuesto es mi asignatura preferida y yo soy muy bueno en encantamientos pero si tengo que practicar más claro por supuesto entonces me promete que si saco un inmejorable firmará mi solicitud si al final de este año usted me demuestra que es un alumno competente y que ha mejorado tanto que le tengo que dar una nota inmejorable al final de este curso y por tanto me demuestra que está preparado para los timos del año que viene personalmente firmaré la nota al final del curso tiene mi palabra pues no se preocupe tendré ese inmejorable porque no hay más a verlo y cuando vuelve a coger la pluma dice por cierto ¿ha avanzado algo en la construcción de su varita? bueno estoy haciendo pruebas y hice una con pelo de sapo pero no me funciona muy bien la verdad creo que los materiales no son los mejores tendré que buscar tendré que buscar mejores núcleos hace así un gesto ves que un libro empieza a flotar se coloca delante tuya y ve grandes núcleos de varita de Europa Occidental cuando termine de leerlo devuélvamelo gracias esto me será muy útil cojo el libro tenía que devolverlo a la biblioteca así que ya no tengo que devolverlo yo ahora lo tiene que devolver usted por supuesto lo devolveré en cuanto lo acabe de leer sí pero tenga en cuenta que la señora pins no suele ser muy es bastante intransigente si se retrasa más de lo debido irá en su búsqueda y captura durante todo el castillo de Hogwarts hasta que dé con usted y con el libro claro no se preocupe y miro a ver si tiene la típica de esto que tienen las bibliotecas que pone la fecha en la que se ha de devolver sí en cinco días un cartón y pone que en cinco días lo tienes que devolver no se preocupe en cinco días lo tendrá en la biblioteca bien pues de acuerdo ahora mástate con tus amigos que y ves que los alumnos de primero unos alumnos que claro tú ya has crecido ya tienes un poco más de cuerpecito te llegan más o menos a la cintura todos los alumnos de primero mirándote tengo que comenzar mi clase preparados para el enguardian guardiosa wingardian wingardian leviosa wingardian leviosa preparados para el wingardian y lo hago hago un wingardian leviosa hazlo 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 a tiro los dados a ver a ver si la vas a cagar delante de los alumnos de primero vas a quedar a la altura del betún pues ahí va no no pues saco son dos y más tres son cinco perfecto te vas a hacer así wingardian leviosa y ves que la pluma empieza a flotar y dice bien un buen ejemplo de lo que van a aprender ustedes alumnos de primero tomen asiento y cuando se va a subir sobre un montón de libros que hay allí se va a subir sobre un montón de libros mira hacia la puerta cuando tú ya estabas a punto de irte por cierto señor olivanders veinte puntos para Ravenclaw muchas gracias no estoy acostumbrado a que me den puntos realmente no positivos positivos negativo negativo estás muy acostumbrado a los negativos pues nada va saliendo con tu yo dejaría mi escena aquí y aunque no he conseguido que me firme sí que la voy a dar por buena sí que me voy a sentir concedido porque me ha dejado la posibilidad de que si hago algo voy a conseguir algo que además creo que sí voy a conseguir olivander cree que sí va a conseguir entonces sí sí yo me siento concedido vale pues todos habéis participado así que apuntaros todos px aquí y y vamos con la última escena esta debería de ser tuya Carmen vale este me ha ocurrido una idea conforme conforme ha dicho eso pues voy todo el camino pensando de que sería chulo hacer una especie de gincana donde participará todo todo el colegio todo por grupo en vez de un torneo de los magos individuales digamos que un torneo por equipo y con ese plan voy en la cabeza voy tanteando a Irina a ver que le parece a Irina y luego se lo comentaría a los demás para ver si vamos a hablar con la directora más gónaga a ver que nos dice ella vale vais por un pasillo de momento vosotras dos y os vais a reunir con Gustav y Galen en algún punto en concreto normalmente suele ser el gran salón y y vais hablando del plan ¿no? y tu objetivo es digamos convencerles de que te parece una gran idea hacer la gincana para que que te apoyen ¿no? claro que no entiendo muy bien por qué cinco magos individuales independientemente del concurso de los cinco magos digamos que pues se podría hacer un concurso donde participar absolutamente todo el colegio independientemente el equipo da igual que esté formado por gente de distintos cursos y y que fuera una gincana por el colegio vale perfecto bueno pues iniciamos de momento la escena en el pasillo vais Irina y tú y vais de camino al gran salón vale pues yo a Irina le voy preguntando y eso el torneo de los cinco magos cómo va exactamente realmente no lo sé porque si nosotros somos cuatro casas y son de los cinco magos no sé dónde van a sacar al quinto pero entiendo que será como lo que hizo Harry Potter ¿no? ese tipo de pruebas vale y no estaría guay una gincana así que pudiera participar todo el colegio independientemente de qué casa pertenezca como si fueran equipo una gincana por equipo pero entonces ya no es un torneo para que gane mejor sería un poco como lo que hacemos con los puntos de las casas sí algo parecido pero tendríamos que demostrar los conocimientos de todo de toda la rama o algo así no sé pero la cosa es participar con tus amigos que pudiésemos participar porque aquí en el colegio va todo por casa y si yo tengo amigos en Ravenclaw porque tengo que estar siempre constantemente luchando contra ellos sería una forma de hacer unión nexo entre las distintas casas y además participar como equipo nos complementamos unos con otros no todo el mundo es bueno en todo hay alguien que puede serlo nosotros elegiríamos los grupos no sería por casas claro claro y grupos de cuánto y haciendo pruebas o que tendríamos que hacer pues eso es lo que habría que no sé se tendría que pensar un poquito más pero por ejemplo podrían ser grupos de cuatro o cinco personas y se apuntaba cada uno cada grupo y cada grupo se pusiera su nombre y bueno Irina tú eres magel no tú eres medio magel no sí sí yo he hecho gintanas más de pequeño eso pues me vengo a referir sabes cuando se construían cosas en equipos y se lo de Red Bull que ya existía por entonces que además estaba de moda que era construir el coche y tirarse por ellos y demás pues una cosa parecida pero a nivel del colegio es que nosotros lo que hacíamos era un mapa del tesoro cosas así hacían varios puestos uno te hacía preguntas y otro te ponía una prueba un puzzle cosas así no nos tirábamos podríamos hacer una cosa así podría ser interesante te decía lo de construir porque era todo el equipo construyendo algo pues en este caso sería lo mismo en vez de construir sería todo el equipo buscando algo pero para buscar ese algo pues tienes que tener conocimientos de todas las asignaturas por eso el hecho de que pueda haber personas de todo de todos los cursos porque tú te acuerdas de alguna de las cosas que tú te acuerdas de absolutamente todo lo que dimos en primero porque yo hay cosas que no lo aprendí para el examen y luego lo olvidé ahora eso está en los libros ¿no? si se te olvida algo los lees y ya está exactamente a eso me refería a mí me parece bien creo que no tendrán muchas pedas los profesores yo sé que Galen quería participar en el concurso ese pero era una manera también de por si no por si no los cogen llegáis al yo creo que es divertido llegáis al gran salón justo ¿vale? giráis y estáis en el gran salón veis las cuatro mesas ¿y si le buscamos y se lo preguntamos? vale me parece bien podríamos comentárselo a los demás a ver qué les parece es que si te fijas siempre estamos separados por casa nosotros no no nosotros no digo todas las actividades se hacen siempre por casa sí bueno yo Barnaby es de Slytherin sí pero fíjate en el gran salón fíjate cómo está sentada la gente la mayoría de la gente cargo algún que otro grupo está sentado todos casas con sus mismos miembros pero si hacemos una gincana no tendríamos que poner que por ejemplo hubiera alguien de cada casa sino al final siempre se van a hacer los mismos grupos por ejemplo sería una buena opción podríamos hablarlo con los profesores sí creo que deberíamos de comentarlo primero a los chicos y luego ir a hablar con los profesores no quiero tampoco que Galen se crea que estoy quitándole a él la idea de hacer que se pueda participar en el torneo de los cinco magos a mí me parece bien además va siendo hora de comer y seguro que Gus no perdona la comida sí sí Gus está en una mesa y está ya con Galen esperando y de hecho ya creo que Gus ya está por su segundo mundo de pollo pero veis unos pelos pelirrojos que aparecen rápidamente delante vuestra vestidos con los colores de Ravencrow y veis a Turip delante vuestra con un fajo de Octavilla y os entrega una y dice unidos al cruz del hipogrifo nos lo vamos a pasar muy bien yo se lo cojo yo lo cojo y digo es que yo tengo un problema porque me gusta el cuidicho pero me gustan las criaturas mágicas ah bueno no sé si hay limitaciones de poder apuntarte a más de un club a la vez pero bueno ahí tienes la Octavilla del club del hipogrifo por si os interesa ¿vale? y y bueno me tengo que ir por cierto Galen sigue siendo amigo tuyo ¿no? ¿te ha vuelto a hacer algo? no eso es lo que me raya llevamos una semana aquí y no me ha hecho nada ni me ha dicho nada ni nada le pasa algo igual ha empezado igual ha empezado a madurar ya sabes que los chicos tardan un poco más ojalá ojalá bueno me voy por cierto rompí con con ese estúpido me trataba muy mal pero no se lo digas a Galen no lo quiero encima mía todavía ¿en serio? yo pensé que Orion era un chico majo y lo es pero está obsesionado con el Quidditch sí igual un poco sí en fin solo pensó ahora hablaba de Quidditch 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 siquiera un niño que solo abre de deporte me voy con un muggle y que me abre del fútbol o como se llame el deporte ese que están obsesionados los hombres muggles bueno tengo que seguir repartiendo esto nos vemos luego y se va yo me acerco ya a ellos ya Carmen se lo vamos a decir ¿verdad? yo todavía no he terminado de sentarme a donde está Galen y le digo vale tú le has roto con no sé quién ¿cómo? yo no he terminado de acercarme y te digo por los vagini pero vamos por los vagini que está enterado medio vez que te he entendido que te he entendido tú le has roto con no sé quién tú le has roto con Orion y empezó a buscarla y empezó a buscarla con la mirada pues no me importa disimula además esto lo digo en español lo digo fuyo lo digo en español toma igual te interesa entrar en su club está en el del hipogrifo ¿por qué me va a interesar a mí entrar en ese estúpido club? yo que sé porque es el club de pociones y esas cosas que a ti también te gustan sí bueno pues mira Tully es de Ravenclaw ¿no? sí 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 vale nosotros somos todos de Hufflepuff menos uno que es de Slytherin no 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 yo soy de Ravenclaw es de Ravenclaw es mi novio y es el de Slytherin que no es jugador es un pnj vale 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 tú no te vayas no no vayas por Tulip todavía no no duro duro mantente duro ¿y por qué iba a hacer eso? a mí Tulip ya no me interesa pero me guardo la octavilla que me ha dado Irina y me la guardo en el bolsillo y le digo Irina yo ¿ves? este sería un buen ejemplo de ¿pa' qué podrían servir los equipos formados de distintas casas? ¿podríamos tener unas cosas perfectas para reunirnos todos y ayudar a Galen con Tulip? yo no necesito que me ayuden con Tulip yo no me interesa nada esa chica además tiene un pelo rojo que me molesta un montón y sigo con la mirada buscando a ver si la veo claro 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 yo se lo señalo así disimuladamente se ha ido por allí me voy por allá pero no me voy a buscar a Tulip voy porque tengo que leer un libro no te vaya no te vaya que a Tulip parece ser que les interesa más y empieza a manipular a Galen de cómo entrarle a Tulip pero sin que él se dé cuenta de lo que le estoy diciendo ¿sabes? vale hazlo hazlo mientras mientras por cierto hay un un niño corriendo detrás de una especie de ornitorrinco porque realmente un escarbato es un ornitorrinco que lleva un reloj en la mano mi reloj mi reloj que paran a ese bicho por favor mi reloj ay mierda uy lo siento vengo ahora vale vale pues yo le digo sobre todo a los dos pero mirando sobre todo a Galen digo se me ha ocurrido una manera digo que he pensado yo el torneo de los cinco magos está muy bien pero porque no puede participar a todo el mundo y entonces le cuenta toda mi idea no voy a voy a porque si no perderíamos mucho tiempo quería repetir otra vez la misma conversación que he tenido con Irina pues a mí me parece una idea así podríamos meter a Tuli y no sé limar vuestras asperezas no yo sé que a ti no te interesa yo sé que tú y ella no os lleváis bien pero sería una manera bonita de limar asperezas para que ella viera que tú ya no la buscas pues si quiere limar asperezas que me venga a pedir perdón pero entonces no sería el mejor mago porque no voy a ser el mejor mago exacto no sería el mejor mago sería el mejor equipo bueno pero está muy bien igual a mí me parece una idea estupenda y además creo que es buena por otro motivo porque fomentaría la unión entre las casas que yo siempre he pensado que es una estupidez que estemos siempre peleados por las casas que más da si alguien es de Slytherin o si alguien es de Hufflepuff ya los somos magos y lo que se nos tiene que juzgar es por nuestra habilidad mágica más da en que casa estemos me parece una excelente idea Carmen yo te ayudo a montarlo pues que os parece si vamos a hablar con Tim y yo le diría a Galen y toda esa un pateo que nos hemos pegado esta mañana para hablar con los profesores y que firme tu petición esto para que ha servido pues una cosa no tiene nada que ver con la otra son dos cosas distintas que más da pero está diciendo de sustituir el torneo de los cinco magos no 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 está diciendo de hacer otro torneo exactamente un torneo en el que participe todo el colegio no una persona sino por equipo ya tenemos el torneo de quiddix claro pero eso sería claro y a lo mejor precisamente en una de las pruebas pues habría que jugar al quiddix por ejemplo Irina puedes volver ya con tu escarabato cogido aquí de la nuca y el reloj vale y está pateando intentando que no le quites el reloj después de varias voces mías que se han debido escuchar en casi todo el comedor Ruperto ven aquí ahora mismo debe ser las pocas veces que me han escuchado alzar la voz fuera del campo de quidditch así que ya de hecho le meto presión en un bolsillo y le dejo ahí ahora no sales y ya está aguantando el bolsillo teniendo en cuenta que las chicas latinas digamos desarrollan más que las chicas sangrodagonas bueno vamos a Carmen 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 está inspirada en la auténtica Carmen y la auténtica Carmen está aquí Guzmán para corroborar lo que digo lo que viene siendo la personalidad delantera no la desarrolló hasta hace 10 años si ¿sabes? ah bueno doy fe era o sea yo pasé hace 10 años de estar como una puñetera tabla pero como una tabla a tener un asiento 10 con eso lo digo todo entonces Carmen lo que viene siendo por delante es más bien plana por detrás si tiene mucho culo pero por delante lo que viene siendo plana 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 ah bueno pues entonces lo que viene siendo mucho culo eso sí vale pues yo seguiría opinando lo mismo no sé yo creo que estar dividido entre casas es por algún motivo será porque cada uno de la casa le gusta más una cosa si yo entiendo lo que dices Gustav que las casas están divididas porque nos dividen por nuestros gustos pero da igual uno se puede juntar con gente que tiene gustos diferentes yo me llevo muy bien contigo por ejemplo con Irina y estamos en casas distintas no me refiero a esto me refiero a que si hacemos equipos bueno no sé hasta qué punto se podría hacer esto de hacer equipos con casas distintas o hasta qué punto llegaría cada casa cada casa es bueno en una cosa ¿no? cada casa tiene una cosa que es quiero decir los los griffindos son valientes y son los astutos astutos exactamente los ravenclaw perdón es que me estoy acordando de veros los ravenclaw son los estudiosos y los listos luego estamos en los asturopas todavía no sabemos de qué vamos pero los trabajadores bueno a los trabajadores los trabajadores son distintas características que no son contradictorias unas con otras se pueden veis un avioncito de papel que realmente no es un avioncito de papel es un pajarito de papel volando llega hasta la mesa se desenvuelve el papel y es una nota de Jae Kim Jun ¿vale? el coreano de griffindo que dice he oído accidentalmente y lo de accidentalmente lo pone entre comillas cursiva y subrayado vuestra idea de hacer una ginkana si queréis yo llevo las apuestas guiño guiño y desde la mesa de al lado está el coreano digo bueno esto lo tendría que hacer extraoficialmente ¿no? a nosotros nos da igual quien lleve las apuestas pero que las extraoficialmente a ver pero bueno no lo pensaba le tenemos un apoyo a ver lo que quiera quitaros lo que quiera quitaros las ilusiones pero imagina tú que Tulic está en un grupo y tú estás en otro ¿vale? ¿qué? es manía con Tulic está bien imagina que Irina está en un grupo y el tipo este rubio este así que no es muy listo está el otro ¿hablas de Barnaby? ese de Barnaby ¿y qué problema hay? ¿por qué estás insultando a mi novio? no insulto a tu novio a ver perdona es que no me acuerdo a lo que se llevaba perdona perdona ¿por qué tienes que decir que eres muy inteligente? hay algunas cosas que le cuestan más pero de ahí a decir eso bueno hablando del rey de Roma entran por la puerta del gran salón y vosotros diríais que está más alto y más fuerte que el año anterior hostia ¿quién? perdón que se ha cortado justo cuando estabas diciendo ¿quién? Barnaby ¿Vale? me seguiría yo digo a ver imagínate que Irina a este paso vas a tener que cogerme un banquito para darle un beso y ya bueno siempre puede cogerme no puedes volar con la escoba ¿qué? me he perdido se acerca Barnaby a la mesa y os dice hola ¿puedo? no he comido todavía claro Barnaby por supuesto tienes que comer a ver si creces un poco no 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 crecer más no tengo a mi abuela muy enfadada con el tema que ha tenido que comprar ropa este año otra vez que es que ya estoy cerca del metro ochenta y se sienta una broma Barnaby ah claro una broma hola Irina hola siento no haberte dicho nada esta semana es que he estado un poco ocupada ah no te preocupes yo también estoy entrenando quiero entrar en el equipo de Quidditch de Slytherin ¿quieres hacerme la competencia? bueno pero solo porque el equipo de Quidditch de Slytherin prácticamente no juega a nadie son unos mantas y pierden todos los partidos y yo solo quería hacer algo de deporte bueno es que me noto así nos podemos ver más me noto los músculos un poco flojos y te enseño un volón ¿vale? ¿no crees? yo veo bien ah vale yo 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 también gracias a ver a ver déjame verlo más de cerca a ver espérate tengo que revisar ah sí claro y se remanca otra vez y dice mira mira toca toca no tengo ningún problema y yo le toco y voy diciendo la Irina no es como la Irina se empieza a poner roja se van subiendo todos los colores no entiendo no entiendo nada ¿por qué están haciendo esto las chicas? esas son chicas son raras seguramente me apetece un trozo de tarta y aparece tarta delante de él mágicamente y empieza a comerla ¿de qué hablabais? tenemos ya 15 años así que las hormonas están ya disparadas eso te voy a decir que no son los de las niñas que peor son los niños que las niñas ¿sabes? sí, sí las hormonas están ya a tope es que ya sabemos de lo que va la cosa sin embargo yo voy a seguir bueno no digo que no hagáis gincanas y todo eso pero esto va a traer problemas ¿por qué? no le veo los problemas yo tampoco ¿qué es una gincana? ¿algún tipo de chizo nuevo? es una competición entre personas una competición de pruebas eso es como un torneo como un torneo tened en cuenta que Barnaby es sangre pura no sabe lo que es una gincana suena interesante una pregunta Barnaby ¿sí? si estás jugando a Quiddix y eres un ¿cómo se llama esto? que bloquean bueno un defensor o algo así ¿un golpeador? esa no un golpeador ¿no? creo que estáis hablando ¿no? sí pues supongo que tendría que defender los intereses de mi equipo pero en este caso no hay problema porque yo soy un cazador ah vale o al menos y esa pregunta Gustav va un poco para leche por el torneo lo dice tú pero es que no sería no pero no sería a ver evidentemente no serían las pruebas de enfrentarnos unos con otros sino de quién sería quién sería el primero que consigue el primer equipo que consiguiera lo que fuera en el menor tiempo posible o de la mejor manera pero no de forma violenta o rastrera de equipo contra equipo no 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 me malinterpretéis a ver no me malinterpretéis yo veo bien pero sigo diciendo que habrá problemas y por qué no no son las cazas ¿por qué no usáis juegos mágicos en las pruebas esas de la si a eso me refería por ejemplo una partida de ajedrez mágico por ejemplo a mí me gusta mucho el ajedrez mágico me parece una gran prueba sería un poco como lo que contasteis de Harry Potter lo que me contasteis de Harry Potter de hecho de en la cámara cuando descubrió el el lo del ajedrez mágico que primero me dijo que primero tuvieron que primero tuvieron que hacer una parte una parte que era de conocimientos de herbología luego otra para llegar a un sitio seguro que a los profesores les encantaría pasar distintas pruebas tendríamos que ir a hablar con Maconagall le va a encantar la idea seguro yo os doy ánimo pero no quiero hablar con Maconagall de este tipo de cosas además tengo que entrenar a Charlie y a y a Peter para que no se dejen de mi rozal y saca dos bow trackers vale pues mientras vamos a hablar con Maconagall te importa encargarte de guapa y la acerco la gata ¿qué clase de criatona mágica es esa? es una gata no puede ser eso seguramente será será un no sé qué demonios es saca un libro de su de su ron saca un libro de criatona mágica que donde encontrarla y empieza a buscarla no no es no es no es tampoco ¿te importa encargarte de ella mientras mientras la buscas y vamos a hablar con Maconagall será un gato de esto de España raro no sé es una 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 sí sí pero él está fascinado sigue mirando diciendo que sos una criatura mágica rara y está ahí obsesionado no 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 esto tampoco es yo si puedo voy a introducir que aparezca a Zabache por ahí y se intenta montar a guapa hostia pero a Zabache era un gato a Zabache era un gato era un gato era un gato sí vale un gato negro vale yo lo veo yo lo veo bien que aparezca a Zabache por ahí yo no sé si a Zabache tendrá el gusto de querer montarse a la gata pero Zabache aparece por allí y empieza a ronronear cerca de guapa sí pero volvemos a lo mismo guapa es que es como la atropelló un coche de chica no estaba muy bien digamos que ella mira es la ley del mínimo esfuerzo ¿sabes? o sea no tienes que tocarle mucho a los colones para mosquearla y eso entonces si el otro va a intentar que tire el gato seducción si sale algo parece que se han hecho amigos sí si guapa es muy simpática hace amigo con todo el mundo no existe la habilidad en este juego pero me cago la hostia la vamos a introducir que tire yacer a Zabache tira 4 a 2 sin habilidad va a tirar yacer tiene que ser una habilidad alta porque la pobre guapa se dé cuenta de que o habilidad habilidad de almohada creo que era la de creo que era la de ha sacado un 3 ha sacado 3 más el gato está consiguiendo caminarse a a la gatita vale nosotros lo adoptamos porque veis que la gata le gira la cabeza así en plan la niña del exorcista que es el cuerpo mirando para ella y de repente se le ve la cabeza allí y empieza a mover un poquito la cola así en plan vale mira parece que le gusta sí parece que ya sé ya sé ya sé yo no voy a tener ponerle problemas entre otras cosas porque la gata está casada quizá deberíamos dejarles intimidad parece que se ha gustado bueno vayamos a hablar con el gran barnaby te encargas tú porfa no pero qué imagen más perturbadora pero por qué tengo que ver esto bueno no no yo decía que te tendrás como guapa sí pero si te llevas a Zabache por Dios a Zabache haga lo que quiera yo nunca le doy órdenes Zabache es un alma libre como yo en ese caso un conquistador como yo hace un gesto con la varita por encima de ello y veis que aparece una cúpula por encima de ello y de repente desaparece un exceso de protección por lo menos protejo mis ojos y los ojos de los chicos de primero diseñaron niños de primero que estarían todos mirando con este tipo de actitudes nunca digo yo que los niños de primero no han salido de una burbuja no pero si seguís haciendo este tipo de cosas en el gran salón no vais a conseguir las chapitas de prefecto me imagino que alguno de vosotros querrá hacer un prefecto ¿no? eso te abre muchas puertas en el ministerio para trabajar eso te da acceso al sombrero seleccionador me lo dijo Maconagall también y porque que dos gatos se apareen me van a poner problema para que sea prefecto ¿por qué? de esas normativas inglesas no lo pillo pues debe tener en cuenta que a ver que se apareen no es malo malo es que estamos en medio del comedor que nos está viendo todo el mundo ¿qué? son gatos que hagan lo que quieran no estamos pendientes de las arañas que si se aparea alguna delante de todos nosotros a lo mejor en lo que no nos damos cuenta pero en serio pues eso las arañas son pequeñitas los ingleses sois bastante yo no digo nada y me voy que rara es la española bueno yo cuido de los gatos supongo que les llevará un rato nos vemos luego Irina si todavía no te he presentado a Piquet ha crecido bueno si lo conociste pero ha crecido bastante vale bien se queda así mirándote como intentando recordar algo dice ah sí tenía algo más que por eso vine para hacerse que lanzaron aparte de porque tenía hambre Penny dice que luego quiere hablar contigo no sé por qué cosa no sé qué no lo entiendo sí claro bueno la veré en nuestra habitación y así como muy torpe muy un poco cortada le voy a dar un beso si te lo aceptas junto con los lados vale no dejáis de tener 15 añitos y nada se queda allí con su libro mirando a ver qué criatura puede ser pues sigue pensando que ese gato no es un gato que ahí hay algo ahí hay gato encerrado y aquí finalizaríamos con la escena de Carmen sí yo antes de finalizar la escena le diría a Irina por lo de Vagino ve a cuando a mí no le hace falta ser feliz vale ¿te sientes concedida con la escena? sí sí vale sí porque he planteado mi idea o sea no tampoco y por lo menos digamos que gran parte del grupo lo ha parecido bien vale pues los demás os apuntáis drama o sea drama PX vale y finalizaríamos la sesión con la escena grupal final que en este caso pues la vamos a la vamos a hacer pues cuando vais de camino a vuestras salas comunes para despediros después de digamos plantear todo el tema de la de la gincana que habéis estado ahí hablando con alguien supongo que con la directora Maconagall justo cuando cuando os estáis retirando para despediros pues vemos aparecer a a a a Penny por allí por el pasillo se va a empieza a acercar a vosotros os hace un gesto hola se acerca a ti sobre todo Irina dice ¿qué hacéis? si puedo preguntar bueno ahora estábamos yendo a nuestra bueno yo a mi cama si yo quería hablar contigo luego porque me creo que nos tenemos que comprar un vestido a juego ¿no? me han dicho sí ¿no estás emocionada por ello? es la segunda vez que se casa mi madre y la primera vez no fue bien oye que no juzgo a tu tío pero no conoces a mi tío ya bueno yo solo espero que no le hagan daño ya sabes lo que pasó con mi padre y sabes dónde está bueno mi tío siempre creo que siempre ha estado solo una mujer a su lado siempre le viene bien y no creo que le vaya a hacer daño las veces que los he visto juntos parecía que se querían mi tío está en Azcaban mi padre todavía todavía no están casados sí pero yo sería una malísima persona si quisiera romper esa relación mi madre es mayor puede hacer lo que quiera pero un momento ¿esa mujer tan guapa es tu madre? sí claro no lo sabía vale vale no no me cuadra pues coge un un collar se lo quita se lo abre y ves que hay una foto ¿vale? de la madre con unos 15 años menos y lleva un bebé en brazo es una foto es una foto mágica la madre tendrá unos 15 años menos y lleva un bebé en brazo que es Penélope 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 Heywood sí sí perdón perdón es que como dijiste 26 años por eso no 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 la madre tiene la madre 36 la madre debe de tener 36 15 menos pues cálculate con qué edad con 21 años tú vas a a Penny vale vale así sí perdón es que es que sí más y dos sí sí es que yo es que dije una edad que no era le quité 10 años así dentalmente ah sí es mi madre y bueno esta mocosa soy yo pues no lo sabía bueno no no pues enhorabuena por bueno porque vas a tener un nuevo padre y además es muy simpático el tío de Irina es un tío majísimo y tu madre me queda muy bien también yo no tengo el placer de conocerlo todavía pero sí tenemos un problema Irina y era lo que quería hablar contigo mi hermana está totalmente en contra de la boda ¿por qué? pues porque no quiere que nadie sustituya a papá además se me ha vuelto muy rebelde se junta con los de Slytherin se ha hecho cosas raras en el pelo habla de manera muy eso es y quería ¿tienes algún problema con los de Slytherin? no yo no tengo ningún problema con ellos lo que tengo problema es con que le jorobé la boda a mi madre se la ve muy feliz y no creo que sea justo pero podemos intentar hablar con ella si cuando vuelva mi tío de su trabajo se lo presenta muy seguro que le queda bien y cambia de opinión además que se case con él no tiene por qué reemplazar a tu padre no lo sé está muy rara se mezcla con la chica esta de vuestra edad que es mayor que ella que es de Slytherin y que siempre está llamándole sangre sucia a la gente y esas cosas y desde que hace eso a mi también me ha dado de lado de niñas éramos uña y carne es dos años más joven que yo y no sé yo pensaba que que con yo que sé que en el colegio nos iba a unir y más que unirnos nos ha separado igual puedo decirle a Barnaby y que hable con ella o Alice o alguno que sea de Slytherin igual no sé pero yo creo que lo mejor sería hablarlo en persona yo lo único que te digo que si quieres que tu tío sea feliz y tenga boda hay que hacer algo con mi hermana es capaz de jorobar la boda perfectamente la conozco desde niña se empieza a salir con la suya y precisamente desde un comienzo a que haga cosas de la boda así se vaya ilusionando ella también si es eso lo que va a hacer es que la va a boicotear desde el primer momento todo lo que haga va a hacer para boicotar a la boda si pero precisamente si lo hace delante de vosotras ya sabéis vosotras que es lo que va a hacer para evitarlo maquia maquiavérico bien pensado puede funcionar pero de todas formas el trabajo del tío de Irina es un poco peligroso que a lo mejor que a lo mejor la boda no se hace cuando ellos piensan hacerlo porque no esté porque no haya podido venir o lo que sea Gustav eres un amor no solo digo a ver es una cosa es un hecho a ver yo no quiero interferir en ningún lado solo digo que la boda puede tardar un poco más en hacerse yo quiero pensar que mi tío va a volver y va a volver a tiempo para la boda y no va a pasar nada y además yo me quiero mirar las gusas como en plan lo está diciendo en serio no lo está diciendo en serio en el caso de estar diciendo en serio le pego un cachiporrazo lo dejo así los marcos los potros me hago con y esta es la cara con la que te estoy mirando Gustav 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 te está mirando con una cara como diciendo ¿qué pasa ahí? bueno no sé el caso es que habría que hablar con Beatriz antes de que meta la pata yo estoy de acuerdo en lo que dice tu amiga tal vez si la involucramos la podemos tener más vigilada también podemos decirle que mi tío es Auror y que cuando vuelva puede enseñarle cosas que va a ser más fuerte que todos los de su edad seguro que siendo como es ahora seguro que le gusta bueno y que le va a venir bien con tu madre yo veo que podemos abordarla por varios por varios sitios sí sí creo que podría podría funcionar sí estoy de acuerdo cuando tengamos una idea me buscas y vamos a hablar con Beatriz a ver si entre las dos podemos encarrilarla un poquito además siempre podemos acorralarla te recuerdo que dormimos juntas sí y Beatriz también y Beatriz también deja hacer paz lo que pasa es que duerme con las de segundo pero está en nuestro dormitorio al final nos dejan movernos libremente yo cojo hago así y saco de la espalda de la espalda un alimento y digo a mí siempre se me ha dado muy bien persuadir a la gente sobre todo mis primos queridos no lo capto no hace falta mientras que lo capte tu hermana bueno yo solamente venía a decir eso eso y que me voy a unir al equipo de de la asfinge al club de la asfinge yo estoy entre el del hipoglifo y el del dragón ya sabes cuide criaturas mágicas y que hace el de la asfinge pociones hace el tuli y bueno el de esa chica pelirroja no recuerdo como se llama sí el tuli es el hipoglifo hipoglifo perdón hipoglifo yo voy a yo voy al club de 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 pociones y bueno entre otras cosas también hay astronomía y en fin es un club muy interesante la verdad es que suena bien sí no sé piénsatelo por cierto dime no nada nada solo estaba pensando nada nada no te preocupes ya te lo diré vale bueno pues me voy para el dormitorio gracias chicos por escucharme ya te presentaré ya te presentaré a Beatriz es más un cron a mí un poco más baja y con el pelo corto claro cuando quieras y al final vamos a ser familia sí qué raro bueno pues es de irme gracias y empieza a correr vale pero corre como luna loco es decir te queda 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 madre mía es un poquito pispireto es guapa si es rubilla el pelo largo liso ojos azules claro teoria es la guapa ¿no? de la promoción es la guapa de la promoción sí la chica popular por así decirlo vamos que hay medio colegio detrás de ella se puede decir y luego y luego y luego es una chanpociones la tía la tía es una máquina y y con esto pues viendo como como se queda en el aire esas últimas frases de de Penny que se va alejando ¿vale? y vosotros quedáis con con esta sensación de todo lo que habéis vivido en estas primeras semanas pues vamos a hacer un pequeño fundido en negro y nos vamos a a ir en la sesión de hoy a lo mejor y lo peor de la sesión y a bueno ya luego la siguiente sesión ya sabéis que será Halloween pero eso será la próxima semana ahora lo mejor y lo peor de la primera sesión que ha sido un poquito accidentada por la llegada de mi cuñado porque Galen también ha tenido que entrar un poquito más tarde mi mujer tuvo que estar hablando con mi cuñado en fin ha sido una sesión una sesión un poco rara pero espero que los fondos dinámicos hayan hecho que quede que quede guapa y nada en el orden en el que queráis chicos muy bien pues a mí y lo que no me ha gustado la actitud de Galen y por qué Galen es o sea Galen no perdón perdón miento la actitud de Gustavo Gustavo que por qué por qué Gustavo es así a ver es para quitar un poco el 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 buen ambiente el buen rollo el favor el power que hay así guay y todo siempre tiene un puntillo negativo por eso lo ha hecho así es que solo está faltado decir oye si su tío se muere qué pasa está a punto está a punto está a punto yo pensaba que le ibas a recordar a Penny que le insulté una vez no sé que le dije que era fácil o no sé qué sí la temporada pasada sí sí le dijiste que era fácil pero había un momento en el que digo por ese dicho error yo me quedo mirándote con cara de está en serio está en broma los potros los marcos o sea con cara de como idas pero loca a la vez estaba a punto de decirlo estaba a punto es un error está en una misión especial a lo mejor no viene se iba a decir pero pero no iba a ser muy duro iba a ser ya demasiado duro vale pues ¿qué quieres decir? pues yo mismo a mí lo que me ha gustado de la sesión ha sido la idea de Carmen de montar una sin cama mágica o una cosa así porque creo que puede dar mucho juego eso e incluso llegar a realizarla si al final nos dan permiso y demás puede ser muy divertido y lo que no me ha gustado es que ha llegado tarde que no he podido llegar a mi hora pero lo cierto ha sido un tema del trabajo no he podido hacer nada pero sí si me gusta mucho por la verdad este juego me gusta bastante y me ha gustado retornar a retornar al mundo mágico mola vale ¿quién quiere seguir? venga pues yo misma a mí lo que me ha gustado es poder participar como jugadora para abrir lo positivo y lo negativo es que estoy muy desubicado bueno ya te iremos ubicando es que estás incorporado prácticamente como jugadora en la cuarta temporada entonces Norma te has perdido tres años ahí y aunque en la tercera en la tercera en trabajizaría pues no es lo mismo que estás ya como jugadora fija y aparte no tengo mi personaje todavía o sea tengo los rasgos principales pero no todo además yo os he hecho un lío con los club enormes de grande y os lo cuento esfinges encantamiento transformaciones historias de la magia y astronomía dragones vuelo defensa contra la arte oscura duelo y quidditch e hipogrifo es pociones herbología adivinación y cuidado de criaturas mágicas así que Penny irá a hipogrifo y creo que Turi también dije que iba a hipogrifo o a esfinge no me acuerdo a esfinge creo que a hipogrifo también yo creo que voy a coger esfinge es el que va mejor con mi personaje luego que te pase la lista y ya si si esto es a lo que me refería yo no sé mi personaje cuál cogería porque ahora mismo no sé en qué es buena o que no aquí las tenéis en el chat privado de aquí de la conversación pues tenéis los club club de la finge es que es lo que digo fue como no sé si fue ayer o no sé si fue ayer que me dice el jueves vas a jugar vale pues vale el jueves voy a jugar y esta mañana me levanté y mis padres me han soltado como quien dice hace un cuarto de hora y cuando me han soltado aparece Tomás por eso decía que estaba totalmente desubicada no te preocupes y además pasar un día entero con tu madre es una locura en fin bueno pues sí hoy ha estado bien cerramos con luego explicamos por qué estamos diciendo todo esto porque los espectadores están diciendo lo que está diciendo Guzmán de su suegra eso es lo primero que no que mi madre es un amor lo que pasa es que hay algunos días que está un poco más espesa que otros pero ya está y te vuelve espeso a ti porque es la típica persona que te retroalimenta bueno pues cerramos con Yaracar con Irina vale yo es que así negativo no he visto nada yo creo que ha estado bastante bien la partida yo creo que más o menos algunos que igual un poquito más que otros que han hablado han participado y demás a ver si Hugo saca la vena ya gritarse que se está volviendo Irina en algunos momentos y yo creo es que realmente ha habido varios puntazos porque en el momento en el comedor entre Galen de quiero pero no quiero ir detrás de Tully viene Barnaby empezamos a medio meterle mano yo roja como un tomate ya no sé si tocar no tocar y de todo o sea ese momento así en general del comedor ha sido un puntazo vamos y lo más importante avemus boda en breve bueno pues primero que vuelva mi tío exactamente primero que vuelva y que no se escape el padre de y que no se escape el padre de Benny ojo bueno bueno y ahí está el cenizo bueno pues nada chicos lo dejamos lo dejamos aquí a ver esto es una campaña sandbox ya sabéis cómo va vosotros vais aportando cosas yo voy metiendo también baza y esto el mundo lo vamos a construir lo vamos a construir entre todos como siempre digo la semana que viene jugaremos la sesión de Halloween vuestro cuarto año en Retorno al Mundo Mágico así que muchas gracias a todos por seguirnos a mis jugadores por jugar la partida como siempre digo y hasta la semana que viene adiós 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 adiós